Hola y bienvenidos a un nuevo video. Algunas veces en los tutoriales de acá en el canal, les suelo mencionar el usar los navegadores en modo incógnito, en la creación de alguna cuenta, o cualquier otro motivo que estemos explicando en dicho video del tutorial. Y aunque trato de mostrárselo en un momento, a veces no puedo hacerlo con la calma y el detalle que deseo, porque puede hacer que los videos sean muy extensos, así que por ese motivo creo que es mejor un video específico sobre el tema. Por eso acá les dejo un video sobre cómo usar el modo incógnito, tanto en el navegador Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, y para los que aún todavía lo sigan usando, también les dejo cómo hacerlo en el Internet Explorer. Bueno, empecemos. Para usar el modo incógnito en Google Chrome, nos vamos acá arriba, hacemos clic en estos tres puntos, y ahora hacemos clic en nueva ventana de incógnito. Y listo, estamos en modo incógnito. Igual como ya vieron, sirve usar el acceso directo de apretar la tecla Control, Shift y N a la vez. De esta forma abren también más rápido el modo incógnito. Para abrir el modo incógnito en Firefox, nos vamos acá arriba, hacemos clic en esas tres rayitas, y ahora seleccionamos nueva ventana privada. Y listo, esta ventana privada es el modo incógnito de Firefox. Que también, como ya se dieron cuenta, el acceso directo es Control, Mayúscula, Más P. Para abrir el modo incógnito en Opera, nos vamos acá arriba, al lado superior izquierdo, hacemos clic en este lado, y acá seleccionamos nueva ventana privada. Este es el modo incógnito de Opera. Que como se dieron cuenta, el acceso directo es Control, más Shift, más N. Para entrar al modo incógnito de Microsoft Edge, nos vamos acá arriba, hacemos clic en estos tres puntitos, y ahora acá le damos clic en nueva ventana de InPrivate. Y listo, de esta forma hemos accedido al modo privado de Microsoft Edge. Igual como se dieron cuenta, la tecla de acceso rápido para acceder a este modo es Control, más mayúscula, más N. Y por último, para acceder al modo incógnito de Internet Explorer, nos vamos acá arriba, a esta tuerquita, bajamos a Seguridad, y acá elegimos Exploración de InPrivate. Y listo. O como ya se dieron cuenta, la tecla acceso rápido es Control, más mayúscula, más P, lo cual nos da acceso rápido al modo incógnito de Internet Explorer. Y bueno, eso ha sido todo en este video. Hemos visto cómo acceder al modo incógnito de Google Chrome, de Firefox, de Opera, de Microsoft Edge, e Internet Explorer. Que según las estadísticas de Google Analytics, acá en el canal YouTube, son los 5 navegadores más usados por ustedes. Así que espero que les haya sido de utilidad, mis queridos chime amigos. Muchas gracias por verme, no se olviden de suscribirse al canal y seguirme en Facebook, y hasta la próxima. ¡Gracias!